¿Cuál es el final de la final de la final? ¿Cuál es el final de la final de la final de la final? Sí, sí, la verdad es que fue un partido súper difícil, si bien es cierto, hasta cierto punto teníamos controlado el encuentro. Bueno, llegamos a los penales y por dicha fuimos bastante acertados a la hora de tirarlos. Sí, mira, le está diciendo un colega tuyo que en estas distancias siempre hay presión, siempre hay presión y es lo bonito del fútbol, es lo bonito de entender que si existe esa presión, quiere decir que estás peleando por cosas importantes. Entonces, más allá de mirar si les va a afectar a ellos o no, lo importante va a ser lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuál es el final de la final de la final de la final de la final? Sí, claro. Como se le dije a un compañero, ustedes tienen la presión de la 30, si por ahí tienen esa presión, tienen que guardar esa. Y nosotros tenemos que hacerla de nosotros, nos cuéremos la 28. Vamos a dar lo que se tenga que dar para ganar esa 28.